Ya fue difícil amarte Y ahora cuesta olvidarte Yo no quería perderte Solo quería encontrarme Eres mi sueño frecuente No hayas que molestarme Me encuentro soñando Ay no me la veo Ella vive su peli Yo viendo los videos Ya estoy aguasando Noche de perreo Y un pato feo Me robo tu cora Y dime que hago ahora Si yo no te tengo Recordar tus besos Solo mi atormenta Quiero un paseo Replantear mis ideas Nunca te mentí Te hice bien y te fuiste Aunque no sé Por qué Si te quise Como el ayer Como el ayer Fue difícil amarte Pero más olvidarte Como el ayer Lo ayer Lo ayer Impostor Que más Lo ayer Lo ayer Lo ayer Lo ayer Lo ayer É tu